SE ARMEN LOS PUTAZOOOOOOOR KAS EN TODA LA BOCA Maldito foto ¡Pas! Small weed every day Hola salvaje El para que cosa de quién LLEGÓ EL LECHEROOOOT Y LLEGÓ EL LAIO K. L. N. Seeeeee Maldita sea, ya no se puede dormir tranquilo en esta ciudad. Cambiando de tema, nunca tuve tiempo para ver que hay en esta Pokeball. Por favor, que no salga un maticado. Habla bien idiota, habla bien o te mato. Ay bueno, ya cálmate chico. Chico, oye yo tengo. Alguien aquí pidió un asistente extra. Hermat, ¿qué haces aquí? Vine a esta ciudad para vivir aquí. Ay, bueno puedes quedarte. Gracias Gaby. Y es así como la lista de pendejos viviendo en este canal aumentó. Oye, ¿y tú quién eres? Oh, me presento. Soy un narrador casi obligatorio. Soy una cabeza flotante que narrará tus típicas aventuras de lo género. ¿Un narrador? No se oye tan mal. Me estoy dando cuenta que tengo un canal lleno de personajes rotos. Y es así como la lista de pendejos viviendo en este canal.